Capítulo 10, Un Día Fuera Capítulo 10, Un Día Fuera Aylan gritaron al mismo tiempo. Eso es todo. Haxorus usa cola dragón. Iris ordenó y la cola de Haxorus brilló verde. Stilix usa cola de hierro y ayuda a Haxorus. Ordenó Brock. Sabes lo que estás haciendo. Ash dijo y Lucario asintió. Lucario esquivó la cola de hierro. Entonces Lucario esquivó el dragón de cola que terminó golpeando a Stilix. Stilix. Gritó Brock. Usa aura esfera en Haxorus y puño drenaje en Stilix. Ordenó Ash. Ash. Lucario formó una bola azul y se la arrojó a Haxorus y este se desmayó. Luego, el puño de Lucario brilló de color verde y golpeó a Stilix en la cara, debilitándolo también. Vamos May. Mostrémosle el poder de los Maple. Max dijo y May asintió. Blaziken usa fuego puño. Ordenó May. El puño de Blaziken se cubrió de llamas. Stilix use hoja aguda. Max ordenó y la hoja del brazo de Stilix brilló de color verde brillante. Atrápalos. Ordenó Ash. Lucario atrapó los ataques. Luego golpeó sus cabezas y les dio patadas en la cara haciéndolos desmayarse. Bien hecho, Lucario. Estoy orgulloso de ti. Ash dijo. Gracias maestro. Respondió Lucario. Devolver. Ash dijo y devolvió a Lucario a su Pokeball y regresó al centro Pokémon. Enfermera Joy le dio a Ash su Pokémon y Manafi saltó sobre sus hombros. Gracias Enfermera Joy. Ash dijo mientras salía del centro Pokémon. May notó que Ash se alejaba con Manafi en su hombro. Caminó detrás de él y cuando estuvo lo suficientemente cerca, fue a agarrar a Manafi, pero Ash se hizo a un lado haciendo que May cayera al suelo. Puedo sentir todo lo que me rodea, así que no te molestes en intentarlo de nuevo. Ash dijo. Tenemos que rescatar a Manafi y Girachi y lo haremos esta noche. May dijo y los demás asintieron. 15 minutos después. Ash entró en la suite de Arceus y notó que Cynthia y Diantha miraban la televisión. ¿Viste mi batalla? Preguntó Ash. Sí. ¿Dónde está nuestro novio? Diantha bromeó. Entonces llamaron a la puerta. Ash la abrió y vio a Serena. Hola, Serena. Ash dijo. ¿Qué es eso que escuché acerca de que tienes otra novia? Preguntó Serena. Perdón por no decir nada. Ash dijo. Está bien. Esta es una de las razones por las que estoy aquí. Dijo Serena. ¿Cuáles son las otras razones? Preguntó Ash. Van a intentar averiguar quiénes son Diantha y quien quiera que sea tu otra novia y secuestrarlas y dejar que Brock se salga con la suya para vengarse de ti. También van a rescatar a Manafi y Girachi esta noche. Dijo Serena. ¿Escuché eso bien? Preguntó Cynthia y Serena se sorprendió al ver al campeón de la región de Sinnoh. ¿Ella es la segunda novia de Ash? Pensó Serena. Entonces, ¿van a secuestrarnos y dejar que el pervertido se salga con la suya solo para vengarse de Ash por lo que hizo en la batalla? Preguntó Diantha y Serena asintió. ¿Qué diablos voy a hacer? No puedes quedarte aquí y no puedo protegerte las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ash dijo. Por suerte estoy aquí. Dijo un hombre. Ash y las chicas se dieron la vuelta y vieron a Red de pie junto a la televisión. Hola papá. Ash dijo sorprendiendo a Serena. Te lo explicamos luego Serena. Dijo Diantha. 20 años. Ash dijo. Ash, concentrémonos en el asunto más importante en este momento. Dijo Red. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Ash. Si descubren lo de Cynthia y Diantha, te protegeré cada vez que pelees en el torneo. Dijo Red. Buena idea señor Ketchum. Dijo Serena. ¿Estarás mirando desde la distancia? Preguntó Cynthia. Sí. Dijo Red. ¿Qué pasa si intentan secuestrar a Diantha y Cynthia? Preguntó Serena. Mi velocidad de carrera es más 10. Dijo Red. Está bien, mejor me voy antes de que los demás sospechen. Dijo Serena. Está bien, Serena. Gracias por avisar. Ash dijo mientras cerraba la puerta. Ash, sé lo que vas a decir y lo siento. Dijo Red. Estoy enojado, pero no fue tu culpa que te fueras, pero durante años pensé que no querías nada conmigo. Ash dijo. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Te amaba a ti y a Delia más que a nada en el mundo. Cuando Delia estaba embarazada de ti, me di cuenta de que no pasaría tanto tiempo contigo como quería, así que entrené a la élite 4 para hacerlos más fuertes. Dijo Red. Entonces esos imbéciles destrozaron nuestra familia. Ash dijo. Sí. Todos los días durante los últimos 20 años he estado tratando de localizarlos, pero no tuve suerte. Dijo Red. Te he estado siguiendo durante años. Conozco todos tus logros. La liga de la isla naranja y la frontera de batalla. Incluso te vi en la televisión cuando competías en las ligas Pokémon. Sabía que habrías ganado la meseta índigo, pero ese Charizard tuyo tuvo que ser terco e ignorarte. Dijo Red. Red. Podrías haber llamado. Ash dijo. Lo sabía, pero muchos delincuentes lo perseguían y podrían haberse enterado de él. Dijo Red. No espero que me perdones de inmediato, pero estoy dispuesto a compensarte. Dijo Red. Ash miró a Red y sonrió. Luego compartieron un abrazo varonil. Dos novias. Red dijo y Ash se rió entre dientes. Lo sé. Cuando me dijeron que me iban a compartir, me sorprendió. Ash dijo. Explícame por qué odias a esa gente. Dijo Red. Ash le dijo a Red que eran sus compañeros de viaje y lo que pasó hace seis años. Algunos amigos resultaron ser. Dijo Red. Cuéntame sobre eso. Ash dijo. ¿Por qué Mei te rogó que usaras un Pokémon diferente hoy? Red volvió a preguntar. Cuando Manasi nació de un huevo, Mei fue lo primero que vio. Ash dijo. Así que Manasi pensó en Mei como su madre. Dijo Red. Sí. Ash dijo. Cynthia peleará con Don más tarde, ¿no es así? Red volvió a preguntar. Ya le dije lo que tenía que hacer. Ash dijo. Sí, y no me lo dirá porque le gusta sorprenderme. Dijo Dianta. Dianta, se lo quita a Delia. Dijo Red. ¿Estaba Delia llena de sorpresas? Preguntó Cynthia. Ella estaba. Dijo Red. Recuerdo que cuando tenía diez años, Misty, Brock y yo estábamos en Porter Vista. El profesor Oak y mamá aparecieron de la nada. Ash dijo. ¿Puedes contarme el secreto? Dijo Red. No, entonces no sería justo para Dianta. Ash dijo. Verdadero. Dijo Red. ¿Delia sabe acerca de Dianta y Cynthia? Preguntó Red. Sí. Estuvo aquí hace un par de días. Ash dijo. Bueno, mientras ella esté bien. Dijo Red. Sí. Ash respondió. Tengo que irme ahora. Si se enteran de ustedes dos, no estaré muy lejos. Dijo Red. Gracias, Red. Dijo Dianta. Gracias. Dijo Cynthia. Hola, Cynthia. Veré tu batalla con Don más tarde. Dijo Red. Oye, papá, ese secreto es uno que el mundo recordará durante años. Ash dijo. Si eso es cierto, entonces no puedo esperar para averiguarlo más tarde. Dijo Red. Sí. Hasta luego, papá. Ash dijo. Tú también, hijo. Red respondió mientras salía por la puerta. Dos horas después. Bienvenidos a la cuarta ronda de los 32 primeros. Dijo el locutor. A la izquierda tenemos a Don Berlitz. Dijo el locutor y Don caminó hacia su lado del campo. A la derecha tenemos a la campeona de la región de si no, Cynthia. El locutor dijo de nuevo. La batalla entre Don y Cynthia está por comenzar. La batalla terminará cuando tres Pokémon de un lado no puedan continuar. Dijo el referí. ¿Cuánto tiempo sin ver a Cynthia? Don dijo. Que ha sido un tiempo. Cynthia respondió en tono duro, pero Don no se dio cuenta. No espero ganar, pero no voy a ser fácil contigo. Don dijo. Yo tampoco voy a ir fácil. Dijo Cynthia. Después de lo que le hiciste a Ash, pensó Cynthia. El foco de atención de Empoleon. Don gritó y apareció un Pokémon azul claro y oscuro con largas aletas y una corona. Mientras tanto, Piclope evolucionó. Eso es sorprendente. Pensó Ash. De vuelta al campo de batalla Lucario. Hora de luchar. Cynthia gritó. Comienza la batalla. Gritó el referí. Empoleon usa hidrobomba. Don ordenó y Empoleon disparó un gran rayo de agua a Lucario. Defiéndete con garra de metal. Cynthia ordenó y las garras de Lucario brillaron de color blanco. Lucario colocó sus garras frente a su cuerpo bloqueando la hidrobomba. Empoleon usa rayo de hielo. Don ordenó de nuevo. Combina velocidad extrema con puño verdadero. Cynthia ordenó. Un rayo cubrió las manos de Lucario y Lucario desapareció. Empoleon, ten cuidado. Don dijo y Empoleon asintió. Entonces Lucario golpeó a Empoleon y lo envió volando contra la pared. Empoleon no puede luchar. Lucario gana. Dijo el referí mientras don devolvía a Empoleon. De vuelta a Ash. El Lucario de Cynthia es más fuerte que nunca. Ash pensó mientras sostenía una pokebola en su mano. Podría ser un compañero de entrenamiento perfecto para ti pensó Ash. De vuelta al campo de batalla el centro de atención de Mamosuin. Don gritó cuando apareció Mamosuin. Lucario vuelve. Cynthia dijo mientras regresaba a Lucario. Danza de batalla Milotic. Cynthia dijo que una serpiente larga como Pokémon apareció. Comienza la batalla. Gritó el referí. Mamosuin usa hiperrayo. Don ordenó y Mamosuin disparó un rayo púrpura a Milotic. Abrigo de espejo de uso Milotic. Cynthia ordenó. Milotic brilló y fue golpeado por el hiperrayo. Luego se disparó un rayo similar y golpeó a Mamosuin haciéndolo débil. Mamosuin no puede luchar. Milotic gana. Dijo el referí mientras Mamosuin regresaba a su pokebola. El centro de atención de Pachirisu. Don gritó cuando apareció una ardilla blanca y azul como Pokémon. Cynthia sonrió. Comienza la batalla. Dijo el referí. Milotic usa arrogancia. Cynthia ordenó. Pachirisu comenzó a tambalearse. Pachirisu ¿estás bien? Preguntó Don, pero Pachirisu no respondió. Pachirisu se descarga. Ordenó Don y Pachirisu brilló azul. Pachirisu luego envió un rayo azul alrededor del campo. Pachirisu ¿qué estás haciendo? Preguntó Don, pero fue alcanzada por un rayo. El polvo desapareció y Don se confundió cuando escuchó la risa de la multitud. Mientras tanto, Red se reía mientras miraba. Ahora que vale la pena la espera Red pensó mientras se limpiaba los ojos. De vuelta al campo de batalla Don colocó su mano sobre su cabello y comenzó a enloquecer. No. No. Mi cabello no. Don gritó a todo pulmón. Milotic termina esto con rayo de hielo. Cynthia ordenó y Milotic disparó un rayo azul a Pachirisu congelándolo en hielo. Pachirisu no puede luchar. Milotic gana y la vencedora es Cynthia. Dijo el referí. Entonces Don descongeló a Pachirisu, lo recogió y salió corriendo del campo de batalla. Gracias, Ash. Cynthia pensó mientras regresaba a Milotic. Mientras tanto, todos los traidores, excepto Brock, no pudieron evitar reírse de Don. Sé que es nuestra amiga, pero eso fue muy gracioso. Misty dijo mientras se limpiaba las lágrimas de los ojos. Brock, ¿cómo no te ríes? Max preguntó. Más tarde. Respondió Brock. ¿Qué pasa? Preguntó May. Escuché a Cynthia hablando con Don en un tono duro. Dijo Brock. Ahora que lo pienso, yo también lo escuché. Iris dijo. ¿Cómo supo ella sobre ese peinado que Don odia tanto? Pensó Brock. Vamos. Vamos a buscar a Don. Saitland dijo y dejaron el estadio. 10 minutos después. Cynthia le estaba dando sus Pokémon a Enfermera Joy. ¿Hiciste eso a propósito, no? Preguntó Misty. Cynthia se dio la vuelta y vio a los traidores. Sí, lo hice. Dijo Cynthia. ¿Por qué? Tú y Don son amigos. Iris dijo. No tengo que darte explicaciones. Dijo Cynthia. Don está en su habitación de hotel en este momento y se niega a salir después de ese truco tuyo. Dijo Misty. ¿Cómo supiste? Preguntó Brock. ¿Te refieres a que Don odia ese peinado después del incidente con Plosol y Minun cuando estaba en el jardín de infantes? Cynthia preguntó con una sonrisa. De ninguna manera. Don solo me lo dijo y... Dijo Brock antes de darse cuenta de cómo lo sabía. ¿Has visto a Ash, no? Brock preguntó y los traidores se sorprendieron. Sí. Encontré donde ha estado viviendo solo el mes pasado y me contó todo sobre lo que sucedió hace 6 años. Cynthia mintió, pero la última parte es cierta. Pensamos que no estaba más. Max dijo. Yo también lo hice, pero nunca dejé de buscarlo y aprovechó su potencial oculto que yo y los otros campeones sabíamos que tenía. No me sorprendería si me ganara sin intentarlo. Dijo Cynthia. ¿Estás mintiendo, Cynthia? Él es débil y siempre lo será. Dijo Misty. Cynthia estaba apretando el puño y quería golpear a Misty, pero justo a tiempo. Aquí está tu Pokémon, Cynthia. Dijo Enfermera Joy. Gracias, Enfermera Joy. Cynthia dijo y se alejó de los traidores. 10 minutos después. Cynthia entró en la suite de Arceus y vio a Ash tomando una copa. Hola Ash. Dijo Cynthia. Hola Cynthia. Ash dijo y le dio un beso en los labios. Me encontré con los traidores en el centro Pokémon y estaban enojados. Dijo Cynthia. Eso no me sorprende. Ash respondió. Me dijeron que Don está en su habitación de hotel y no quiere salir. Dijo Cynthia. Por supuesto que no. La batalla fue transmitida en vivo en todo el mundo. Ash dijo. ¿Dónde está Dianta? Preguntó Cynthia. Ella está luchando contra Lance en este momento. Ash dijo. Oh sí. Cynthia respondió cuando sintió el brazo de Ash envolverla. ¿Qué te pasa? Preguntó Cynthia. Cuando llegué aquí, pasaba la mayor parte de mi tiempo con Dianta, pero ahora que también estoy saliendo contigo, también tengo que empezar a pasar algo de tiempo contigo. Ash dijo mientras se sentaban en el sofá y comenzaban a besarse. Una hora después. Dianta entró en la habitación y vio a Ash y Cynthia viendo una película. ¿Tienes espacio para uno más? Preguntó Dianta. Siempre. Ash dijo mientras extendía su brazo. Dianta se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. ¿Cómo estuvo tu batalla? Preguntó Ash. Estuvo bien. Lance era fuerte pero aún así gané. Dijo Dianta. Espera oponentes más fuertes más tarde. Dijo Cynthia. Lo sé. Respondió Dianta. Algunas batallas más mañana y los 16 mejores serán anunciados. Ash dijo. Los traidores que están fuera del torneo son Brock, Iris, Sailan, Max, Maidon. Eso deja a Tripp y Misty. Dijo Cynthia. Eso es correcto. ¿Con quién esperas que luche contra Ash? Preguntó Dianta. Cualquiera de los dos estará bien. Ash dijo. Tendremos que esperar hasta mañana entonces. Dijo Cynthia. Sí. Ash respondió. Ubicación desconocida. Ash miró a su alrededor y vio un pueblo consumido por las llamas. Trató de agarrar a uno de sus Pokémon, pero por alguna razón no pudo encontrarlos. ¿Dónde está mi Pokémon? Ash pensó y corrió hacia la ciudad. Se dio la vuelta y vio a alguien en el cielo. Giovanni. Ash exclamó y notó un par de cosas en sus brazos. Entró en el pueblo y vio cadáveres por todas las calles. ¿Qué diablos pasó aquí? Ash pensó mientras continuaba corriendo. Un minuto después dejó de correr cuando vio los cuerpos de Dianta y Cynthia en el suelo. No, no puede ser. Ash exclamó mientras corría hacia ellos. Ash se sentó entre sus cuerpos. Por favor, respondan. Dijo Ash mientras los sacudía esperando que estuvieran vivos. Vamos despiértate. Ash dijo. Sus manos brillaron azul y las colocó en la cabeza de ambos. No. Ash dijo mientras comenzaba a llorar. Entonces una casa explotó y los escombros volaron directamente hacia él. Cerró los ojos mientras esperaba que perforaran su cuerpo. Ash gritó cuando se despertó y vio que estaba de vuelta en la habitación. Estaba sudando y respirando con dificultad. ¿Fue eso un sueño? Ash pensó mientras se pasaba la mano por el cabello. Miró el reloj que marcaba las cuatro. Ash. Cynthia exclamó cuando ella y Dianta se despertaron y escucharon a Ash respirar con dificultad. ¿Estás bien? Preguntó Dianta. Mal sueño. Ash respondió. ¿Qué pasó en el sueño? Preguntó Dianta. Vio una ciudad en llamas. Trató de ayudar, pero no pudo. Luego las vio a ambas en el suelo y trató ayudar, pero no pudo. Ash dijo y las chicas se sorprendieron por lo que les dijo. Me sentí tan inútil. Dijo Ash mientras se le formaban lágrimas en los ojos. No te preocupes Ash. Estamos aquí para ti. Dianta dijo mientras ella y Cynthia lo abrazaban. ¿Sabes qué causó el incendio? Preguntó Cynthia. Vi a Giovanni volar lejos de la ciudad. Ash dijo. ¿Giovanni? ¿Líder de Team Rocket? Preguntó Cynthia. Sí. Lo raro es que estaba sosteniendo un par de cosas en sus brazos. Ash dijo. ¿Viste lo que eran? Preguntó Dianta. Estaba demasiado lejos para que yo lo viera incluso cuando mejoro mi vista con mi aura. Ash dijo. Oh, sí, los usuarios de aura pueden mejorar sus sentidos cuando lo deseen. Dijo Cynthia. Así fue como me encontró. Pensó Dianta. Se sentía tan real. Ash dijo. Lo resolveremos, pero por ahora volvamos a dormir. Dijo Dianta. Maestro, cuento seis personas acercándose. Lucario dijo con telepatía. Ash le dijo a Lucario que vigilara a los traidores con su aura en caso de que encontraran donde está la habitación. Oh no, están aquí. Ash dijo. ¿Cómo nos encontraron? Preguntó Cynthia. Tengo una corazonada, pero voy a deshacerme de ellos primero. Ash dijo mientras se levantaba y se ponía la capa.